bienvenidos al canal de palomino ansani estas son mis inversiones personales de alto riesgo no soy asesor financiero y cada uno es responsable de su dinero un saludo a todos cómo están cómo se encuentran nuevo para el canal nuevo vídeo de bybee y la competencia de trading copa américa gana hasta 4 mil dólares en premios registra talla y participa ya ya te va a dar la regla de este nuevo concurso esta nueva competencia que hay de trading aquí en baby para mí va a ir bien lo personal en mi opinión personal es uno de los mejores aparte que es de los mejores del mundo está posicionado en el top 3 actualmente y es uno de los seis para mí más completos del mundo tiene copy trading tiene porque trading tiene ahorros flexibles tienes préstamos tiene este obviamente tienes trading de futuro todo lo demás ok tiene comercio p2p en cualquier parte del mundo que te encuentres puedes comercializar en criptomonedas ok entonces está súper 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 bien dice por acá este vamos a ver a bueno vamos a aplicarte la competencia de trading no olvides suscribirse a un buen like si no estás registrado en baby regístrate ya y aprovecha esta oportunidad sobre todo si eres un experto en trading unirse a tu escuadrón bien dice copa américa de trading para sí y para allá acá vemos el de tu equipo argentina méxico colombia latinoamérica perú la unión europea por acá salen algunos venezuela y chile de un momento lo más activo en trading son argentina méxico venezuela colombia ok dice porcentaje p y g del escuadrón acá tenemos número de participantes 206 actualmente de momento competición tal día cero hora 20 minutos estatal por acá no dice un rango estimado dice fondo de premios del escuadrón 100% para que dice participa ya o sea yo digo unirse en los cuadros y yo me uno aquí no automáticamente me dice te ha registrado correctamente confirma el escuadrón no soy parte del team venezuela ok por también hoy te les muestro aquí que dice para mostrarles mientras tanto leemos aquí 100% de participación del fondo de premio del escuadrón miembros elegibles ok volumen total de negociación fondos 40 millones de volumen un destacado destacado tres destacados ok estos son los premios a las personas más destacadas de cada uno en este ranking ranking de volumen de trading de 1 a 10 millones de 10 millones a 20 millones o que dependiendo el volumen de trading y el premio a cada participante puede ganar un libre de impuestos y es muy bueno hasta 2500 y el más malito 100 dólares y se arregla la competencia periodo de inscripción desde la 18 del día 15 de junio ok hasta el 20 de junio tienen chance de hacerlo o sea hasta el día de mañana que está el día mañana diablo periodo de la competencia la competencia desde la 18 13 del 20 de junio hasta el 2023 hasta el 18 que hay hasta el día 31 junio hasta el 30 junio de la competencia criterio de decisión los usuarios pueden participar si su capital neto es de 100 dólares pueden comerse al comerciar cualquier que tu moneda disponible en la plataforma va a vivir de perpetuos de tvs luego la inscripción y durante la competencia los usuarios deberán realizar trading por volumen de al menos 2 mil dólares durante la competencia para clasificar por algún pleno para ser acreedores del premio los traders deberán contar con un p y g porcentaje positivo el premio de cada equipo se repartirá entre los 23 desde cada equipo el p y g porcentaje de cada equipo se calculará promedio porcentaje a los mejores 3 de equipo puede ser acreedor de un premio de los 20 millones 3 de cada equipo y debe contar un p y pos competencia grupal por equipo los participantes que competirán por el p por el porcentaje grupal por el equipo más alto y el premio hasta 4 mil dólares de bono de trading para repartir entre los tres primeros lugares calcula se calcula el promedio de los 20 mejores traders de cada equipo para hacer acreedor de un premio de 20 mejores y esto un poquito más clasificación si el volumen de operación de un participante no cumple con el volumen requerido de ninguna criptomoneda se mostrará que como una colpeje más alto en la clasificación pero el principiante no recibirán un mensaje se mete y no participa en tres mamás que no nada el porcentaje de cada equipo se calcula el promedio y el porcentaje de los 20 mejores 3 de cajito y los participantes tienen el mismo porcentaje y efectivo la aplicación final se determina por su volumen criterio de los premios el premio más alto por la competencia del equipo será cuatro mil dólares repartido entre los tres primeros lugares los 20 mejores 3 de cada equipo ganador se repartirá el premio del equipo ganador los resultados se muestran a finales de mes de la competencia los ganadores serán elegidos en función a su pues lo que si ganar no ganar ok entonces cálculo acaba de estar participando en conclusión que es esto quisiera un buen trader vas a ganar ok y si no pues no va a ganar nada yo pongo aquí ver detalles acá me aparece el equipo de trader actualmente mira todo lo que son de venezuela o bastante tenemos bastante bastante bien tenemos y por aquí tenemos escuadrón de la participación para bueno comentar y para decirlo ustedes que se registren ahí se lo voy a dejar para que participen en esta copa américa de trading que nos presenta hoy baby así que bueno podemos aprovechar este exchange recuerde que también estamos haciendo actualmente copy trading acá si te gusta algo más seguro algo más tranquilo en inversiones puedes hacer copy trading puedes hacer body trading puedes o sea tienes herramientas puede hacer algo flexibles también este puede hacer comercio p2p es una buena opción ok entonces tienes distintas maneras de ganar un poco más suave y se ayer una persona que sabe de ley demás pues participa en esta copa américa y ten la oportunidad de ganar aprovecha que no son muchos y que tienes chance de ganar dado cuídense feliz día esto fue baby la copa américa competencia trading chao